vea bandita vamos con otra herramienta innecesaria que no sabía que necesitaba pero que sí necesita no hay en serio banda vean este es un buscador de ángulos o también un transportador de ángulos digital de 20 centímetros y tiene una pantalla un display vamos a verlo más a detalle para que tú puedas saber a qué ángulo estás trabajando o si necesitas encontrar un ángulo como funciona muy sencillo tiene un botón de on y off y si dejamos ambas reglas así como están pues va a partir desde el cero de hecho cuando lo prendes ese va a ser su cero y una vez empieces a mover te van a aparecer los grados a los que se encuentran una regla con respecto a la otra una vez que tú llegues a este punto tú puedes bloquear ambas reglas con esta perilla ya no se va a cerrar para que puedas bloquear el ángulo y llevarlo a la sierra o a tu mesa de trabajo donde estés haciendo las matemáticas también tiene un botón de cero para que puedas partir desde un punto por ejemplo y hacerlo a la inversa y básicamente sería lo mismo vamos a ver la precisión lo voy a poner aquí en cero y vamos a medir a esta escuadra rápida uy punto 1 y acá marcó 89 9 y acá nos marca 45 si es bastante bastante precisa y evidentemente si necesitamos encontrar los ángulos en una pieza que ya está hecha simplemente es colocarlo ver que pegue todo bien y aquí tenemos 31.5 pero además de encontrar los ángulos en la construcción carpintería herrería también viene bien para poder calibrar este tipo de herramientas como la sierra de inglese les muestro cómo vamos a colocar un ángulo preestablecido por ejemplo 22.5 cortamos ahora ponemos la regla a 90 grados y ahí ponemos en cero tomamos la pieza y medimos está presionamos y nos marca 22 4 tenemos punto un grados de desfase para algunos eso es aceptable pero para otros pues sería momento de calibrar la sierra de inglete con estos torneos pues hay esta otra herramienta que no sabía que necesitaba pero que seguramente necesito espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima por cierto esto se compró en amazon y aquí les estoy dejando una captura de cuánto costó hasta la próxima